Alcaldés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el dado bueno es que Israel es el líder mundial de las vacunaciones, ¿no? Correcto. El líder y con diferencia, bueno, ya ha superado el umbral del 40% de la población vacunada. A día de hoy se está acercando ya a casi la mitad de la población y espera el gobierno Netanyahu que entre finales de marzo y principios de mayo ya esté prácticamente la inmunidad del rebaño, como lo denominamos. Así que si todo va bien, en poco más de dos meses el país entero debería estar ya prácticamente inmunizado contra este virus. Bueno, Israel, que es un país constantemente amenazado por el exterior, es un país militarizado, muy disciplinado. Supongo que eso facilita las cosas, ¿no?, a la hora de una operación de estas características. Muchísimo. La verdad es que la campaña de comunicación por parte, no solo de los medios, sino del propio gobierno, ha sido maravillosa, estupenda. Ha estado muy coordinado en todo momento con los alcaldes, con distintos miembros de los partidos, porque en esto no hay solo un enemigo en común, que es el virus, no hay ideologías. Y han estado marcados por, eso sí, un gobierno central muy fuerte, presidido por Netanyahu. Y eso es lo que yo creo que ha facilitado en gran parte una de las claves del éxito, que ha sido la coordinación por parte de un gobierno central en este sentido muy robusto. Pero no todos son tan disciplinados. Tengo entendido que los ultraortodoxos, siguiendo indicaciones de sus rabinos, dicen que no se quieren vacunar. Es correcto y, desgraciadamente, pudimos asistir a unas imágenes lamentables la semana pasada en la que la comunidad Hagedim, que es como se denomina el mundo ultraortodoxo judío, incendió muchísimos autobuses e inmobiliario urbano y fue lamentable, sinceramente, ver todo eso. Y el otro día también pudimos asistir a la muerte de dos geves, dos rabinos muy importantes, en las que miles y miles de ultraortodoxos se juntaron en las calles, sin apenas ningún tipo de mascarillas ni distancias de seguridad social, lo cual está agravando muchísimo las cosas y están perjudicando más al país de lo que lo están beneficiando. También la minoría árabe y israelí está poniendo algunos problemas, ¿no? Está poniendo algunos problemas, sí, porque ellos sienten que no están llegando a las zonas más marginales del norte, sobre todo en la parte de Nazaret, en Galilea, pero yo en eso, sinceramente, no estoy del todo de acuerdo porque Netanyahu está yendo semana sí, semana no, a las zonas más marginales, incluyendo no solo a la minoría, un 20% musulmana, sino a los druzos, a cristianos, etc., a que todos se vacunen. Y en ese sentido, Netanyahu fue el primero que fue dando ejemplo, que se puso la primera vacuna y se ha involucrado personalmente, también marcado evidentemente por unas elecciones que están a la vuelta de la esquina en un mes y medio, pero en ese sentido yo creo que desde el primer día se ha intentado incorporar en la mayoría, en lo máximo posible a todos, a la minoría musulmana y en el fin y al cabo aquí no hay minorías, aquí todos son ciudadanos de Israel. Esa es la cara de la moneda en la rápida campaña de vacunación, pero la cruz es que las nuevas cepas al parecer están disparando el número de contagios. Sí, es correcto y sobre todo estamos viendo que la cepa británica y sudafricana de momento, porque ya están surgiendo nuevas con la brasileña, la mexicana, que tendremos que ver el alcance que tendrán, están siendo muy perjudiciales, evidentemente. Pero bueno, el Gobierno ha tomado decisiones rápidas, ha cerrado el aeropuerto, lleva ya cerrado casi dos semanas, se ha extendido una semana más y el país ha blindado. En ese sentido es el país que lleva más tiempo confinado del mundo y bueno, confiemos que las cosas empiecen a cambiar cuanto antes, pero también hay que tener en cuenta que, pese a que la inmunización de los grupos de riesgo se está alcanzando, el virus también se transmite ahora en la población más joven y eso también ha tenido que ver con el hecho de que los colegios hasta hace muy poco no estaban cerrados, han funcionado maravillosamente bien, pero claro, quedan amplios focos de infección en ese sentido. Y finalmente el confinamiento que no se ha visto tan estricto como en los casos anteriores y hay que añadirle, evidentemente, también el gran problema que hay con la comunidad altroartodoxa que está suponiendo un problema muy, muy grande a la hora de facilitar que el virus se vaya a nuestras vidas. Pero claro, Juan Antonio, aquí el gran problema es que si el virus va mutando y van apareciendo nuevas cepas, va a ser muy difícil controlarlo si las vacunas no consiguen inmunizar frente a todo tipo de variantes, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que esperar porque las vacunas de momento están siendo muy exitosas para el virus original, como lo concedimos. Con las nuevas cepas hay que esperar, pero bueno, voy a arrojar un poco de luz al final del túnel y es que el pasado viernes el Mizgat Javiwit, que es el Ministerio de Sanidad, desveló en un informe preliminar de momento que se han registrado tan solo 320 contagios por COVID entre los primeros 720.000 israelíes que recibieron las dos dosis de Pfizer. Es decir, en números de una tasa de infección equivalente al 0,04 de la población. Y también cabe recalcar que hay una reducción en la cantidad de casos nuevos y pacientes graves que son mayores de 60 años. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que son datos a los que nos tenemos que aferrar hoy más que nunca y pensar que, bueno, dentro de esta testadilla común que estamos viviendo, pues que hay un poco de luz al final del túnel. Está claro que hay luz. El propio Netanyahu ha arrojado más, asegurando que para finales de marzo tiene previsto que estén vacunados todos los mayores de 16 años. Pero claro, lo hace para que estén vacunados antes de las elecciones del día 23 en las que él se juega su continuidad. ¿Está hasta algún punto haciendo campaña mediante las vacunas? Por supuesto. No lo voy a negar. Es un mago de la política. Si no nos explica él por qué ha estado 15 años en el poder superando a David Ben Gurion. Y es el legado que quiere dejar. Y se ha involucrado personalmente más que nadie porque, claro, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Sabe que el juicio ahora se reanudará el 8 de febrero, en el que el fiscal general le ha imputado de tres casos importantes en los que le piden una condena máxima de 10 años. Él sabe lo que tiene. También hay muchos partidos que su mano derecha, Gideon Saab, ha formado su prepartido, que es la Nueva Esperanza. Y hay un frente común. Todos los partidos, no serán unas elecciones normales, en las que serán todos los partidos contra Netanyahu. Será un plebiscito sobre la figura de Vivi una vez más. Entonces, él está intentando sacar pecho, en la medida que puede, sobre su gran éxito, que lo ve como algo muy personal para las elecciones del 23 de marzo. Bueno, Juan Antonio, me imagino que estando las gracias como están, no tienes previsto volver de manera inmediata a Tel Aviv, ¿no? Pues no. Desgraciadamente, a día de hoy. Bueno, las fronteras están cerradas, de todas formas. No se puede hacer mucha cosa. Pero bueno, lo pensaba el otro día y ojalá poder estar ahí muy real ahora, porque ahora ya, dentro de lo que cabe, estoy cerca del grupo que mediesen la dosis, porque ahora están empezando con la gente mayor de 16 años. Y muchos de mis amigos de entre 20 y 30 años ya están recibiendo la primera dosis y sin ningún tipo de problemas. Y les han dicho que en las próximas dos o tres semanas ya van a recibir la segunda dosis, lo cual es estupendo. Ojalá pudiésemos, en ese sentido, en nuestro país, en la Unión Europea, ser menos burocráticos, más eficaces. Pero bueno, es lo que hay. Pues enhorabuena a los israelíes por esa gran campaña de vacunación tan rápida y que consigan solventar los problemas de los continentes.